Un amigo iba a buscar empleo en una compañía, ya le habían enviado un correo que decía que tenía que entrevistarse y llevar su currículo. Cuando llega a la compañía se acerca a la recepción y le dice a la chica, mire vengo a entrevistarme con el dueño de la compañía que también es el gerente. Así, ese es el señor Luis que se encuentra allá. Y el amigo fue, se acercó al señor Luis, lo tocó por el hombro y cuando vete, iba a voltear con el codo, tomó todos los papeles que traía mi amigo de su currículo. El hombre, todo corbatado, se iba a agachar a recoger los papeles y mi amigo pensó, oye, qué problema, si ese señor se agacha a recoger los papeles en el primer día de trabajo, que es el dueño de la compañía, no se ve nada bien un hombre recogiendo los papeles. Mi amigo pensó todo eso en cámara lenta, pero el señor seguía avanzando en agacharse. Y mi amigo le dijo, no, un momento, yo recobro el hotel, no se preocupe. Y el señor le dijo, no, 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 de ninguna manera, yo lo tumbé, permítame. Y mi amigo le dijo, no, no, por favor, qué pena con usted, yo lo recojo. Y el señor le dijo, un momento, por favor, yo recobro los papeles, yo los tumbé. Mi amigo se quedó, fue solo observando como aquel señor de traje y corbata se agachaba a recoger todos los papeles del piso, recogiendo por aquí y por allá, lo acomodó todo en la carpeta y se le entregó. Y le dijo unas palabras que resonaron en el alma y el corazón de mi amigo. Y le dijo, el que no sirve, no sirve. Y el amigo quedó pensativo. Y el amigo, el señor, volvió a mencionar la palabra. El que no sirve, no sirve. Pregúntate, ¿para qué estás en esta vida? Y todas las respuestas estoy seguro que van a ir hacia el servicio. Pregúntate, ¿para qué estás en esta vida?